Iba a los enfermeros y nos decían, no tienen nada, es una simple gripa, no pasa nada. Eso es en realidad lo que pasa en la Palma Correja Inocente. La atención médica, solo te recomiendan agua, para todo, toma agua, agua. Fueron cuatro meses trancados en cuarentena, sin poder salir, sin poder casi ejercitarme, nada. No hay doctores, hay muy pocos servicios médicos. Yo fui contagiado del COVID-19 en esa instalación. En ese tiempo que estuve ahí, hubo muchas personas. Nos plantamos para que nos atendieran. Hubo compañeros que colapsaron adentro, adentro del tanque. Personas que se convulsionaban. Primeramente pusieron en cuarentena al tanque completo. Este tanque es de 64 personas, de una litera arriba y una abajo. Las duchas, no hay ninguna posibilidad de tener el distanciamiento social en ese lugar. Otra cosa que afectaba mucho era de que cada quien ya sabía de que estaba allí la enfermedad y no había las medidas higiénicas. Lo que podíamos hacer era meternos al cuarto y no salir. Entonces se lo llevaban para la celda, para el mismo hoyo, donde ponen a los castigados. Pero que la gente empezó a coger miedo con aislarse porque el trato era inhumano. Pasamos tiempo que ya estaba la enfermedad allí y no nos dieron el tapabocas. Hasta creo que una semana después llegaron exigiendo de que teníamos que firmar un documento como que el Core CIDE evadía de cualquier responsabilidad de que nos pasara a nosotros allí. Yo estuve exactamente 22 meses en mi lobby. Están laqueadas, solamente las dejan salir 10 minutos. En esos 10 minutos solamente o decides ir a hacer algo de comer al microwave, bañarte o hacer una llamada. Te lo digo porque mi compañera, ella está detenida y está contagiada de COVID y es diabética y no han hecho nada con ella. Ella sigue detenida. Gracias.